Ok, miren, como ustedes vieron, yo le estaba colocando una pieza aquí, como una gomita, aquí, al desagüe, el de la mano, ya se lo coloque, y le coloque la tubería del desagüe, ¿ves? Y si tú no le colocas eso, y lo pones así lo loco, te va a filtrar, recuerda, antes que vayas a hacer todo, conecta todo, conecta todo bien, y te aseguro que está bien conectado, entonces vas a abrir la llave de paso, la llave de paso que tú, que tú se jade. Ok, mi gente, y ahora, pues ya yo conecté toda la tubería, conecté las mangas y todo, ahora voy a verificar si hay filtraciones, en esas conexiones que yo hice. Ok, yo lo que voy a hacer es, voy a abrir la llave de paso. Ok, mi gente, ya yo abrí la llave de paso, ahora vamos a verificar si está todo bien. Yo espero que nos filtre. Ahora tú vas a verificar si no hay filtraciones abajo, lo que se conectó, vas a verificar. Bueno, hay filtraciones aquí, y en la parte de arriba, no hay filtraciones ninguna. Así que, mi gente, hiciste un buen trabajo. Ok, mi gente, espero que les haya gustado el video. Recuerda que dale like, y suscríbete a mi canal. Y comente, mi gente, comente, comente, de dónde tú estás viendo el video, de qué país. Y si yo te puedo resolver, textéame, envíe un mensaje, y yo con mucho gusto se lo contestaré. Lo felicito que le hayan montado y le haya quedado bien el... La mezclatura. Y ahora, y los vemos.